...sobre las actividades de Eurotask. Si alguien está interesado en recibir información sobre las actividades en Eurotask. Y nos puede enviar un mail pidiendo explícitamente ser incluidos en el mailing de Eurotask. Si no estáis ya. Seguro que muchos ya no estáis. Ok, pues thank you, gracias. Y pasamos al turno de preguntas. No, pasamos a hablar primero de otros, ¿no? No, más que nada... Pero pausa. Sí, con pausa. Sí, o ven aquí, ven aquí. De pie. No, más que nada... Básicamente, en vez de hablar, os hablaré muy poco, muy breve, porque lo que yo creo es que lo importante es el debate, es tener tiempo para las preguntas luego y hacer... Ante todo quiero hacer... dar gracias, agradecer, que de esto lo he aprendido de Gabriel, mi buen amigo Gabriel, Gabriel Jaraba. Darle gracias por la oportunidad que me dio de dar clases en en un máster de comunicación, de periodismo, un máster de viajes, impresionante. First of all, I would like to give thanks, because this is a practice that I learned from my good friends, that Gabriel Jaraba, who gave me the opportunity to work in... ¿qué? En un máster de viajes, sí. To teach in a... in a máster of... Máster de periodismo de viajes. Máster de periodismo de viajes. Of journalism. En la Universitat Autónoma de Barcelona. In the Universitat Autónoma. Luego, dar gracias a Bernadette Blanc por haberme aconsejado, sugerido el nombre de Olos. And also, I would like to thank Bernadette for suggesting the name Olos to me. Y el nombre de nuestros viajes, de Olos, Shamanic Expeditions, pues viene de Bernadette. Which, this is the name of our organization with which we do the shamanic journeys, and this comes from Bernadette, this name. And I would like to, certainly, encourage you to travel and to learn in these shamanic trips as therapists. Tenemos la suerte de haber encontrado varios lugares en el mundo. We are fortunate enough to have found several places in the world. En el Lago Baikal, en Siberia. En el desierto de Karakal Pakstán, en Uzbekistán, cerca de Samarkand. The deserts of that one in Uzbekistán. Karakal Pakstán. Karakal Pakstán. Y también en México. También en Veracruz, en Oaxaca. En Veracruz, en Oaxaca, México. Y es curioso que en estos lugares hay un sincretismo chamánico completamente distinto el uno del otro. ¿Es un sincretismo? Sincretismo. Sincretismo. La mezcla de chamanismo con otra creencia. Bailando las danzas derviches en Karakal Pakstán. Danza de los sufis. Después también en el Lago Baikal con los chamanes de allí. Este verano también estuvimos, el verano pasado. Más que nada, animaros. Animaros a buscar pareja para ser pareja terapéutica. La pareja también es importante. Cuando he visto mi tofer, antes que ha salido una presentación. La pareja terapéutica es muy interesante. ¿Cuántas parejas terapéuticas hay aquí en la sala? Pues viva las parejas. ¿Pareja terapéutica o pareja que trabaja? Pareja que trabaja para ayudar. Terapéutica. Os quería hablar de los dos viajes que realizamos este año. Vamos a Veracruz en julio. Tenemos ya experiencia allí. Vamos 20 años, más de 20 años yendo. Y vamos al Baikal en agosto. Al Baikal con Regina, que está por aquí. Y ya nada más. Agradeceros la asistencia que habéis tenido. Y yo, la magia de este día, que es para mí, festa major. Y ya empezar las preguntas, por favor, que suban aquí arriba los que han hablado en la segunda parte de la jornada. Por favor, Gabriel, Vladimir, por favor, que suban aquí arriba y les preguntáis y que haya intercambio y cuestiones. Y los intérpretes también. ¿Algún intérprete por aquí? ¿Qué pueda subir? ¿El traductor? ¿El disco? Y agradecer también a Fede y Marcia, que han estado grabando todo el día la jornada, el simpósio. Un aplauso para ellos. Gracias. ¿El Wichi? ¿El Wichi? ¿Geraldo? Tenemos media hora, media hora justa de tiempo, porque a las siete menos cuarto, el edificio hay que desalojar. Entonces, perfectamente media hora para el debate. Tenemos un poco de 20 minutos antes de que quede. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? Primera pregunta. ¿No estamos a la vez? Muy bien. Adelante. Yo tengo una pregunta para el señor profesor de la Autónoma, cuando has dicho que la sabiduría del alma no es lo mismo que la religión, hay hierbo, pero cuando has dicho... ¿Un momento? ¿O no? Por la traducción, ¿eh? Sí. No me ha quedado claro cuando decías que espiritualidad tampoco la colocabas en el mismo lugar. Me ha quedado... ¿Cómo separar la sabiduría del alma de la espiritualidad? Yo lo que pasa es que estoy... Ah, vale. She wants to ask a question to David, and it was how to separate la espiritualidad de el ego. Anima Sofía. Sí, pero la pregunta era... Es que él ha dicho que lo separaba, como la sabiduría del alma, para él era muy diferente que religión... He separado... He separado... He separado... He separado... La... 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 ¿Qué del alma? ¿Qué del alma? La sabiduría del alma de la espiritualidad de la espiritualidad de la espiritualidad de la espiritualidad de la espiritualidad? A ver... ¿Cómo se separa? A ver... Yo lo que pasa es que tengo mucha mala hostia. ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te traduzes? No te traduzes así. No. No, es que... Mi alma es un poco... Poczante... Bueno... Vamos a ver... Yo es que... Yo soy la persona... Que a mí me dicen que es religioso o espiritual. ¿Usted que es religioso o espiritual? Yo digo yo soy anticlerical. Porque vengo de una tradición que en el sur de Europa tiene unas profundas tradiciones anticlericales, que es la franc-masonería. La franc-masonería en nuestros países, por razones obligadas, ha sido bastante anticlerical. Y esto tiene cosas buenas y también tiene cosas malas. La franc-masonería en nuestro país ha estado contra los clínicos, contra los precios, y esto tiene buenas cosas, y esto puede tener incluso cosas malas. Pero lo mejor de todo ello es que cuando te pones en esa perspectiva, es que no compras material averiado. ¿Qué quiero decir? La palabra religión ha llegado a ser muy desacreditada. Y de esa manera la gente toma otra palabra sustitutiva. Y si decimos espiritualidad, parece que no digamos religión, que queda feo. Es como decir joder en vez de decir mierda. Pero ahora ya no decimos ni siquiera espiritualidad. Decimos zen. Es cierto zen. ¿Lo habéis visto? En zen weekend, toma tu zen weekend. Concedete un tiempo zen. Evidentemente este zen que se dice por ahí, ese zen comercial, no tiene nada que ver con la sabiduría del zen. Of course, this commercial zen, zen belonging to well-being, it has nothing to do with the wisdom of the zen. The zen traditions in Japan, in China, in Vietnam, in Kitakhan, the soto zen, the Rinzai zen. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí yo creo que la palabra espiritualidad está corriendo el mismo, está haciendo el mismo recorrido que la palabra religión. I think that the word spirituality is making them the same way that religion were made before. Y yo me alegraré por eso, porque estoy harto de las expresiones cursis. And I'll be glad of it because I'm filled up of nitty-gritty expression. Espiritual, me siento espiritual. Y yo la sabiduría del alma la coloco aparte de lo religioso y de lo espiritual y de cualquier cosa que se pueda nombrar. And I, this wisdom of the soul that I imagine, I put it in a different place, in a separate place, not only of religion, but of spirituality, but of every kind of thing that you can name it. Estos nombres son basura. These kind of names are trash. Because when we say, por el cual decimos, I feel spiritual. Oh, this is spirituality. And we discriminate between this spirituality and religion. Cuando nosotros nos complacemos en decir, uy, soy espiritual o ascivo en la espiritualidad. Y discriminados entre religión y espiritualidad, no nos enteramos de nada. We don't catch anything at all when we discriminate between religion and spiritual. It's the soul that comes. Más o menos, la pregunta está… ¿Te ha quedado clara? Pues si te parece… Quiero decir, es el alma lo que cuenta y el contacto con el alma lo que cuenta. Y todo lo demás es presentible. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Adelante? Hola de nuevo. Hola de nuevo. ¿Qué tal? Tengo una pregunta para Marta y a ti. Bueno, hablan del chamarismo. Bueno, yo vengo de Chile, llevo muchos años con las medicinas ya y todo. Tengo una pregunta para Marta y a ti. Yo vengo de Chile y hablo de muchos años en el que… Bueno, lo que he aprendido es hacer en el fuego. No en una forma de hacerse, pero en el fuego, en las montañas, en varias… Entonces tengo una pregunta. Sobre tu criterio, su criterio profesional y terapéutico. ¿Cuál es el criterio para diferenciar entre darle LSD a una persona, por ejemplo, y una medicina como ayahuasca o guido o niñito? ¿Cuál es el criterio que ustedes usan para decir, ¿sabes qué? Mejor tomar CCD o MDMA o tomar una medicina. Y me encontramos gente que se… Bueno, pues tengo una pregunta. I have a question regarding your experience. How do you differentiate or what criteria do you use to choose between one medicine or another to give to a certain world, but… Como ayahuasca o MSB o MDMA? Thank you. Bueno, gracias nuevamente por la pregunta. En principio no seguimos ningún criterio para decir, tú tienes que tomar nada. En principio son los chamanes los que en cada lugar son especialistas en suministrar distintas plantas. Entonces ni siquiera es posible preguntarle a un chaman, mira, ¿qué me diría mejor, la ayahuasca? Porque la ayahuasca es de Sudamérica o de la Amazonía y en cambio los niños santos están en México. Entonces, en principio vas a encontrar un chaman especialista en cada planta sagrada. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro caso, no tenemos un criterio para decidir cuál medicina que se usan porque porque vamos con los diferentes chamas que son especialistas en una medicina específica como en México se especializan en psilocybin con niños santos y en Siberia usan una medicina diferente así que para empezar es lo que hacemos siguiente pregunta por favor yo más que una pregunta un poco una observación que todas las ponencias que se han hecho esta tarde han coincidido mucho si lo he entendido bien que un poco para conseguir la sabiduría de la alma hemos de ser capaces no recuerdo su nombre Pierre Ruiz un poco no ser capaces de acabar con los egos y desde la humildad y el compartir encontrar un poco el camino Gabriel también sí 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 y en el poder de la imaginación para conseguir llenar esto y para finalizar Ingrida con la historia tan bonita que nos ha explicado del laberinto que al final lo importante eran las tres cosas estas de cuánto quisiste con la elegancia que lo hiciste y de qué manera bonita supiste hacer tu camino nos han coincidido darle un poco la capacidad de hacerlo desde la felicidad es quizás la manera de poder conectarlo un poco con esta energía universal y en esta hermosa manera que lo compartió y en esta hermosa manera que lo compartió nos ha enseñado cómo cerrar todo y conectar con esto Muchas gracias por este magnífico resumen Just a summary of my observation Ok, I did not say we should focus on your happiness No sé que tendríamos que enfocarnos en la felicidad En mi opinión En mi opinión There are five basic feelings Hay cinco cosas básicas It's happiness It's happiness Felicidad Sadness Tristeza Anger Rabia Fear Miedo And love And love And love Now Those five words Esas cinco palabras Are feelings that a little child can express Son emociones que un niño puede expresar Any other words Cualquier otra palabra Are not feelings but judgmental feelings No son realmente sentimientos o emociones sino juicios o sentimientos enjuiciados Yo elijo creer Yo elijo creer Yo elijo creer Yo elijo creer Y lo repito Yo elijo creer Y lo repito Yo elijo creer Que no existe la depresión Depresión es un juicio sobre la tristeza Entonces Cuando estés triste Por favor Estar triste Cuando estés triste Por favor Estar triste Y cuando estés feliz Estate feliz Porque la vida es como un río que fluye todo el tiempo El sol se está moviendo en el cielo Hay día y la noche Y no puedes estar iluminado No puedes estar iluminado Sin estar Sin estar For enlightenment Sin estar oscurizado Porque la luz y la oscuridad son dos lados de la misma moneda Para mí es la dualidad de la vida Es la dualidad de la vida Es la dualidad de la vida También no dije que debemos destruir el ego Para obtener la realización Solo compartí mi experiencia Mi historia Y te dije Que he pasado este proceso Y he aprendido de este proceso Y la teoría De la que es la que yo no No es como para mi amigo Yure Que no es verdad Yo tampoco dije Que teníamos que disolver el ego Para llegar a esto Solamente compartí mi historia Y tú compartías tu proceso Teoría es contemplación De lo que hiciste De tu experiencia Y Y más que estés consciente, más que estés capaz de hacer el territorio y el mapa juntos, más que estés capaz de juntar el territorio y el mapa. Que es tu experiencia y la teoría de lo que hiciste. En este caso tienes un guía para ti y te has convertido en alguien que puede compartir a los otros tu proceso. Para mí la pregunta no es si es verdad o no es verdad, eso no importa. Para mi nivel de consciencia, sé que lo hice de esta manera y estoy consciente de ello y puedo compartirlo. No es una bandera, es sólo lo que a mí me sucedió. Puedes hacer como sí y ves si a ti te funciona también. Si quieres saber la verdad, vete a la iglesia o a la universidad. Yo no sé nada. Lo que yo enseño es que yo le enseño a la gente a que haga preguntas. A veces buscamos una respuesta sin ni siquiera saber cuál es la pregunta. Como has hecho un resumen tan importante de la tarde y tan completo, te voy a hacer una cosa muy importante, continuando con lo que ha dicho el doctor Latuada. El ego lo necesitamos. No se trata de matar el ego. Matar es pecado. Se trata de ponerlo a hacer su trabajo de verdad. El problema es que, vuelvo a decir, como he dicho antes, funcionamos con mapas defectuosos. El problema es que no hay ningún mapa que sea correcto. Eso no existe ni existirá. Porque si existiera, pues habrían verdades, como dice Jure. Y esas verdades nadie las ha visto ni nadie las verá. Lo duro es que diciendo esto, estoy diciendo una verdad que también es mentira. Hay verdades a nivel relativo. El mundo de lo dual. Y ese nivel absoluto no es la expresión de una doctrina religiosa o espiritual. Y de ahí ni horror ante las doctrinas religiosas o espirituales. Sino ver la realidad tal como es. Y la realidad tal como es quiere decir que, como saben las personas que han trabajado conmigo en la formación, es que el mundo es un lugar donde llueve hacia abajo. Punto. No hace falta saberlo. Punto. No hace falta saberlo. No hace falta saberlo. Un plan. Sí. No hace falta. En griego verdad es aleteya. La verdad, en griego significa recordar. Soy uno que a veces tiene esta experiencia y creo que deberíamos llegar a ese lugar, más allá del velo, y ver una parte de la verdad. Como podemos ver la luz, podemos ver la verdad. El problema es, ¿qué hacemos con esto? Cuando vamos lo vemos y cuando volvemos, ¿qué mente tenemos para vivir con la verdad? Esta es mi experiencia y lo que pienso de ello. Lo que llamamos verdades relativas, yo lo llamo metáforas operativas. Pues una metáfora está muy bien porque es verdad y mentira a la vez. La mejor manera de explicar una verdad es hacerlo mediante una mentira. La historia de la literatura, del arte, del cine, del teatro, de todas las cosas que hacemos las personas, son mentiras. Estamos mintiendo todo el tiempo porque nos queremos esforzar en esa realidad para evolucionar. Necesitamos hacerlo con nuestros pobres medios. Y lo único que sabemos es mentir. Pero eso lo hacemos muy bien. Y por eso creamos el arte, la ciencia, la tecnología. Y a esa arte de mentir es a lo que llamamos ego. Entonces, no lo podemos matar porque es muy útil. Nos ha servido para llegar hasta aquí. Genial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomamos una metáfora operativa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una metáfora operativa. Entonces, voy a recurrir a la tradición esotérica occidental. Entonces, voy a ir a la tradición esotérica occidental. Está el alma. Esa que yo me gustaría tener tradición. Y está... Lo que llamamos ego, le llamamos ofrece, le llamamos personalidad. Esa personalidad está formada por varias cosas. El cuerpo físico, la mente discursiva y las emociones. Y los cuerpos sutiles, vinculados a las emociones y los deseos. A eso se le suele llamar el cuerpo astral. Y eso es lo que llamamos el cuerpo astral. Esta personalidad, que funciona por puta, si la dejas sola, sin el alma, se dedica a hacer tonterías. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, en cambio, el alma, el alma, el alma, es la verdadera esencia de lo que somos. Es la verdadera esencia de lo que somos. De lo mismo modo que una bellota... I suppose that... Lo que comen las ardillas... Una bellota... Una bellota... Una bellota... Una bellota... Una bellota... Sí... Una bellota... La bellota... Es... Puede convertirse en un árbol, en un nogal. Una bellota... Una bellota... Una bellota... No necesariamente tiene por qué convertirse. pero que encierra todo su potencial y todas las posibilidades lo que tú puedes ser ya está ahí esa es una metáfora operativa la verdadera mentira entonces los griegos que eran muy listos hicieron cosas no me canso os propongo seguir en el restaurante o en la formación o en próximos en futuras aplaudimos a Gabriel es una pregunta todavía tengo una pregunta que me han pasado que es cómo se puede ser parte cómo se puede formar parte de la comunidad de Eurotas y si es exclusivo para terapeutas o está abierto a todo tipo de eso es una pregunta para mí si quieres formar parte de Eurotas si quieres formar parte de Eurotas puedes encontrar en nuestra página web un e-mail a donde puedes escribir y decir que quieres hacerte miembro o puedes simplemente venir conmigo y darme tu e-mail y yo puedo profesionales sí tenemos estos tipos de miembros tenemos miembros cualquier uno de ustedes puede ser un miembros tenemos distintas miembrosías tenemos una miembrosía para individuos que eso puede ser para cualquier persona y para ser miembro en la parte profesional habría que ser psicoterapeuta y que trabajes con técnicas transpersonales y todos los criterios que encontrarás en nuestra web y hay que aplicar para una certificación para hacer miembro de esta parte y también tenemos diferentes departamentos y también tenemos distintos departamentos y estamos preparando una membresía para investigadores bienvenidos y para coach y para coach para coaching para certification muchas gracias agradeceros a todos a los que he saludado y a los que no he saludado estoy reconociendo a personas que después de todo el día veo que conozco y no os he dicho hola y lo siento muchísimo un abrazo gracias a los que no conocía pero ya conozco y ya conocemos y gracias a los que ya conocí y seguimos siendo muy amigos gracias a todos por venir y os emplazo en la próxima en la próxima pasión gracias a todos gracias gracias